Mi experiencia laboral se vio marcada por todas las salidas a terrenos que tuvimos durante la carrera, como por ejemplo en el ramo perforación y tronadura. Esas experiencias te preparan para trabajar en minería, por eso te invito a conocer la carrera técnico en operaciones mineras. Así es Santo Tomás, Viña del Mar. ¡Gracias!